Se drogan, y no solamente drogan, comercializan droga. Ya hemos generado nuestros operativos en cubierto para empezarlos a desarticular. Pero mientras son pedazos de manzanas, claro, aquí sigue viviendo y siguen existiendo. Entonces Johnny lo que ha hecho, Jonathan lo que ha hecho es generar precisamente esta interacción aquí. ¿Cómo? Jalándoles a la misma raza de los que se juntaban con ellos. Se los va jalando para acá. Se los ha estado jalando. Al grado tal que ya ahora hay más banda que se ha venido acá a Conejo. De que se están acercando gente de otras colonias, que antes ni siquiera se acercaban por lo mismo. De que veían mucho pandillero y no se acercaban. Ahorita, nada, pues ya es bien padre. Anteriormente, aquí era un sector que ya estaba muy tomado por ciertos miembros, pandillas, que no dejaban entrar a los demás. A partir de la incursión de este tipo de actividades, de boxeo, tomamos como base boxeo. Pero aquí, por ejemplo, hemos llevado breakdance, hemos llevado también baile colombiano. A la vez también ofrecemos preparatoria abierta, secundaria abierta, con otras alianzas que tenemos con el INEA, con el IDEA, con varias áreas. Con el ICATEG damos otros cursos también especiales para chavos. Se ha trascendido ya que ahora, con esa armonía que se ha generado gracias a esta recuperación de un espacio que estaba abandonado, ahora ya la raza ya viene. Vienen de tierra y libertad cuando antes no podían pisar aquí. Vienen hasta de colonias de fuera porque esto se ha dado a conocer ya al grado tal que lo empiezan a buscar. Es un proceso en donde involucras ahora sí directamente a la sociedad civil, involucras al ciudadano. Y en el caso de la comunidad los involucramos. Ahorita este es el caso de que utilizamos el deporte, utilizamos la cultura para acercar a los chavos. Pues es que es un deporte que me gusta mucho, me gustan los golpes, o sea, es algo que me llena. ¿De qué colonias? De aquí, de tierra y libertad. Es que todo empezó cuando yo tenía 14 años, yo empecé a entrenar. Desde los 14 años tengo 19 años. Me gustaba mucho porque yo era muy peleonera en la calle, me peleaba mucho. Y me gustó, me gustó y me metí a entrenar y es algo que me llenó. Me quitó calle, me quitó todo, me llenó mucho. Después de salir embarazada dejé por tres años y ahorita acabo de volver. Antes tuve 20 peleas, tuve 10 knockouts, 8 por decisión ganadas y 2 perdidas. Les ayuda mucho porque aparte te da mucha disciplina. Te enseña a ser ordenado, te enseña a tener una disciplina donde tienes que ser humilde. Ante todo, ser humilde con la gente, te enseña a ser más responsable, más ayudar a la gente si necesita algo. O sea, te enseña a ser más disciplinado, más humilde.